¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, que te permite comerte ítems activos y pasivos. Si te comes un activo, ganas algún tipo de estadística. Vida, daño, velocidad de ataque, etc. Si te comes un pasivo, ganas consumibles, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistazo y posiblemente se me crasheé el juego alguna vez. Así que... Bueno, como veis, el personaje mola un montón. El diseño es mucho más creepy que el de Deleted. Y también altera mucho la realidad del escenario. Los personajes se dan la vuelta, tienen formas raras. O sea, es un poco creepy el personaje. Tenemos un objeto activo aquí abajo. Bueno, aquí abajo. Aquí abajo. Parezco cómodo, ¿sabes? De Gladiator. Aquí abajo tenemos la Trash Bean o la papelera de reciclaje que nos permite reciclar. El simbolito este de Redstock es para consumir objetos pasivos. Y este es para los objetos activos, ¿vale? Lo cambias dejando pulsado el botón de soltar cosas. Bueno, como veis, es un poco creepy todo. Por cierto, el mod... El mod te... Te quita la música. O sea, no la acabo de quitar yo. La ha quitado el mod. Idiot's Friend. ¡Coño! ¡Me da un Incubus! Pues nada. Ok. Maravilla absoluta, ¿no? Voy a cambiar el... El poquetito, ¿no? Ese que me acabe comiendo este objeto. Que ha sido increíble. Muchas gracias. Voy a poner la música otra vez. Es que el mod te la quita, no sé por qué. Y ese fuego violeta allí. Qué rando. Me ha dado un Incubus así. De gratis. Perfecto. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Los enemigos están todos bugueados, tío. Es increíble. Me gustaría entrar ahí, pero no quiero perder la vida. Vale. ¿Me puedo robar algo? ¿Me podré robar esto, eh? Pero valdría la pena. Voy a poner una bomba aquí. Acabo de desaparecer un objeto. Bueno, lo que voy a hacer es ir guardando. De vez en cuando. Porque, os digo, se crashea y tienes que cerrar el proceso. Volver a abrir a Isa. Y es un puto lío. Así que, bueno. Y tendrías que volver a empezar el piso desde cero. Es bastante pesadito, la verdad. Dame un activo, por favor. En la runde antes. La que estuve jugando para probar el personaje. Me salieron un montón de activos. Y me los comía y me daban todos vida, tío. Aunque técnicamente te pueden dar estadísticas. Todos me daban vida. Vale, un activo. Nice. Acabo de perder un montón de tier delay. ¿Por qué? A ver qué hace. 40. ¿Por qué tengo 43 de daño? ¿Qué está ocurriendo? O sea, es una especie de polifemus. El activo me ha quitado. O sea, acabo de usar el activo. No entiendo qué está pasando. Vale, he perdido daño. Un mega fart. Me lo voy a comer, ¿vale? Me ha dado uno de daño. No, he perdido el daño de polifemus. No te lo puedo creer. Ahí va. He troleado. He perdido el daño y he perdido el tier delay. Me tengo que comer este ítem, ¿eh? ¿Esto es una broma o qué? Bueno, igual al cambiar de piso. Joder. Ahí aparecen. Pero, chico, ¿qué está pasando? Ah, vale. He ganado el daño otra vez. Es cuando lo activo, ¿eh? Me va a llegar esto. Es cuando lo activo. Espérate. ¡Mira la cabeza esa! Vale, puedo coger esto. Gracias. Esto también. Gracias. ¡Eh! ¡Puedo entrar aquí! ¿Qué ha pasado? No. Me voy a llevar esto. ¡Joder! No quería romper la máquina. Está en descuento, ¿eh? Es un objeto pasivo. Me lo voy a llevar. Me ha dado una vida. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Espérate, que no entiendo muy bien qué está ocurriendo. Me podría llevar este ítem de aquí y comérmelo. Pero, ¿qué me pega, tío? Supongo que es el... Tengo un poquito de miedo, ¿eh? No te voy a engañar. Un poquito. ¿Sales por secreta? Voy a intentar llevarme la vida que está aquí, para no morir. Vale. ¿Y si lo pulso otra vez? Bueno, por favor, deja de hacer eso. Es que la carga esa la hace solo, ¿eh? No soy yo. De repente, algo me hace daño. Súper random. Basta, por Dios. ¡Ah! Hace la carga cuando coges el dinero. ¿Puede ser? Hace la carga cuando coges el dinero. You little fucker. Eh... No voy a entrar ahí, ¿eh? De hecho, me voy a ir ya. Tengo un poco de miedo. ¡Un Damocles! ¿Por qué? Vale, pues esta run tiene... Tengo los 10 contados, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Give item one up. Ya está. Si me muero, reaparezco. No me apetece perder la run, porque le dé la gana a Damocles, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué personaje más extraño! Cuando coge un consumible, hace eso, ¿eh? Ah, bueno. Puedo comerme los Damocles. Espérate. Eh... ¡Ah, no! No sé... Me muero, ¿eh? A ver, ¿puedo coger esto? ¡Ay, qué he perdido el...! Tú. Es que tengo cuatro Damocles. ¿Qué está ocurriendo? ¡You little fucker! Mírame, lo como. ¡Basta! Vale, cógete esto otra vez. Actívalo. Recuperamos el... El IPCAC. Vale. Vale, si cada vez que cojo un consumible... Hace la carga esa. Es que... ¿Por qué aparecen enemigos así random? Se supone que deberían aparecer cuando recibo daño, ¿no? De gratis. ¡Olé! A ver, supongo que Damocles me caerá en algún momento. No tiene sentido este personaje, ¿eh? Hay una llave ahí que me gustaría coger. Espera. Lo cojo así mismo, ¿eh? Pinchándome. Me da exactamente igual. ¿Qué cojones? Ah, claro. Por el Damocles, ¿no? Me gustaría comerme todos esos ítems, pero no tengo suficientes baterías. ¡Qué fumada de bicho! ¿Qué me ha pegado? No entiendo nada. ¡Oh, el Joker! Nice. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Joker! ¡He perdido! ¡Pero por qué sufro daño, tío! ¡De repente! ¡Joder! ¡Joder! ¿Me parece extraño? Me parece extraño que el juego aún no ha hecho Kaboom Está guapo el diseño del personaje No sé qué está ocurriendo, pero vale ¿Ves? Es que recibo daño de repente Porque sí Esta partida va a ser muy corta, ¿no? ¡Socorro! ¡Qué, qué, qué! ¡Eh, se ha bugeado! Me muero, ¿eh? Es que me muero de gratis ¡Hostias! ¿Por qué hay... ¿Por qué hay tantos acid babies? ¡Cororro! Pero es que no paran de spawnear bichos Dame algo ¡Joder! Calma, 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 calma ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No puedo salir Se ha roto el juego Se ha roto el juego Se ha quedado pillado Chicos, hasta aquí Este es Taited de Leted ¿Vale? Es un personaje, como veis Bastante balanceado Con unas mecánicas muy particulares Muy divertido Y para nada, para nada roto ¿Vale? En el mal sentido En fin Voy a dejarlo aquí No tiene sentido hacer otra run Es imposible De nada que se vuelva un poco loco Con el Team Trainer Se va a la mierda la run Supongo que la gracia del personaje Es coger un ítem y comértelo Coger un ítem y comértelo Ítem Porque si vas acumulando Objetos buggeados Con el Team Trainer Se rompe Es que se rompe Literalmente Se rompe Mirad A ver si os lo puedo enseñar Esta es la escena que tengo En Twitter ¿Vale? En Twitch Por eso se ve lo de ayuda mensual abajo En fin Si me queréis dar dinero Pues también Eh Nada Está todo pocho el juego este El personaje En fin Espero que os haya Que se ha gustado Divertido Tenéis el modo en el canal de Discord Ya lo sabéis Y poco más Recordad ver los dos vídeos anteriores Que os los dejaré por aquí Y nos vemos Venid a Twitch Sígueme en Twitch Todas esas cositas Que estamos en directo casi todos los días Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias Gracias